para revisar esos pasos. Bien, en esta pantalla los estudiantes ya van a ver el número de grupo que pertenecen. En este caso el estudiante aquí dice que pertenece al grupo número 4. Tiene seis tareas programadas a lo largo del ciclo. Y cuando ellos accedan o seleccionen van a poder revisar los detalles del curso. Pueden ver con quién es el miembro de su grupo. Aquí en este caso es un grupo de dos personas, dos estudiantes. Ayala en este caso es el titular. Y según las tareas que hayan enviado ellos van a tener un historial. Un historial de todos los trabajos que han subido al sector. En este caso vemos que el estudiante ya tiene un documento subido. Y ahora lo que vamos a hacer es explicarles cómo el estudiante tiene que subir una nueva tarea, un nuevo avance. Para eso ellos van a accionar este botón que es cargar tarea. Y este formulario les va a solicitar primero que coloquen el nombre de la tarea, coloquen un comentario y en este último campo van a poder seleccionar el archivo. Por ejemplo, vamos a suponer que el estudiante es Ayala. Avance. En este caso voy a seleccionar un archivo Word y envío el trabajo. Entonces, de esa manera el estudiante ya envió un segundo trabajo. Como ven en el historial, ahora muestra que ha subido un nuevo archivo. Y de esta manera es el mecanismo que tienen los estudiantes para cargar sus avances. Entonces, si tiene que volver en otra fecha, volver a enviar un trabajo, igualmente. Repite el mismo movimiento. Cargar tarea, coloque el nombre de la tarea, el comentario y el archivo. Es importante aquí mencionar que los estudiantes tienen un plazo establecido para enviar sus trabajos. El gestor, en esta etapa, no es restrictivo en ese sentido. Es decir, que no va a restringir a que el estudiante envíe una tarea fuente de fecha. Eso no lo va a restringir para el gestor. Eso va a ser parte de una mejora de más adelante. Sin embargo, aquí en este texto se le menciona a los estudiantes que suban sus tareas programadas en las fechas que tienen pactadas. Para que no se hayan impactado con una calificación cero por no haber cumplido. Esto se le recalca al estudiante. Igual el docente va a poder ver la fecha y hora exacta en que el estudiante subió el trabajo. Eso lo vamos a mostrar ahora de cómo el docente puede revisar estos archivos, estos documentos que ha subido el estudiante. Entonces, vamos a cambiar nuevamente la vista. Vamos a regresar a la vista. De la clase, voy a hacer más detalles.